...atacarlo y bueno, por suerte nos llevamos los tres puntos. Mirá lo que provocaron, los silbidos, el enojo de la gente de Central con el equipo de Rusia. Sí, sí, igual lo importante es que el equipo dejó todo adentro de la cancha. Es un equipo con mucho sacrificio, que viene peleando desde abajo y bueno, la verdad que nos merecemos este triunfo. Contaba en la transmisión, le decía a Héctor y al Bambino, que vino a buscar Unión. Bueno, finalmente te quedaste para tener un buen campeonato en Sarmiento y arrancaste con el pie derecho. Sí, sí, tuve la posibilidad de ir a Unión, pero bueno, se dieron las cosas como para que me quede y muy contento por el triunfo y para toda la gente de Sarmiento. Para disfrutar. Sí, a disfrutar, gracias.